Música Hola muy buenas y bienvenidos a este HG Martoy Y hoy les tengo Car Mechanic Simulator 2021 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, de live y todo a diario Y dicho esto chicos, vamos a andar ya mismo porque os espero adentro Aquí estamos ya como podéis ver en primer plano con estos dos maravillosos coches Y por cierto vamos a poner un poquito de la música ¿no? Si, si, eso es, toma ya, a darle caña Chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? En primer lugar quiero ver si tengo alguna pieza de coche Si, tengo piezas de McLaren, ok Vamos a hacer una cosilla Si, estoy un poco deciso Tenemos que reparar y montar de nuevo este coche Pero este coche recordad que quiero dejarlo al 100% Lo mejor posible, como hago con todos, pero todo lo que pueda Porque este coche tiene que ser bastante caro Y este es mi super coche, un coche que vamos a poner a tope Si Lo primero que voy a hacer es intentar vaciar todas las piezas de la carcasa De lo que es la carrocería del coche Así que vamos a guardarlas Si Uno, dos y tres No tengo ninguna Lo siguiente que voy a hacer, eso son cosas que me he comprado que usé para pruebas y demás Lo siguiente que quiero hacer es coger y desmontar completamente este coche No completamente, me refiero a que es la parte exterior, quiero, es precioso Quiero ver una cosita Y es que hay piezas que creo que se pueden mejorar Me he dado cuenta, por ejemplo, esta pieza de aquí Bueno, lo habéis visto que tenía encima piezas de McLaren porque estaba investigando Esta pieza que tengo aquí concretamente ¿Dónde vas? Es la que veis aquí Es la F1 Cubierta trasera I Muy bien, vamos a la tienda Y vamos a investigar un momentito sobre este vehículo Madre mía, saltazo gráfico Si, si Y... ¿Es este el McLaren que estamos tocando? No, sí Vamos a por trasera Y dentro de trasera es el I Aquí Aquí tenéis el trasera I Cuesta 9.500, chicos Esta No es la más cara Ni es la mejor Podemos ponerle una de 14 ¿Cambiaría la forma? Sí, obviamente cambiaría la forma Habría que ver cuáles son las piezas más... ¿Y la música? Ay, ay, ay Las piezas más caras Pero además... Vamos a encenderla otra vez Madre mía Puede que haya algún polémico con la radio, eh Puede que poniéndole piezas más caras Encarezcamos un poquito más el coche De hecho, es la parte exterior lo que hace que el coche realmente valga una pasta Y eso es lo que estaba yo mirando, curioseando La parte más cara, por cierto, ¿cuál sería? Estaríamos hablando de... Todo esto también, ¿vale? Todo esto... Ah, no, espérate Estos son... Sí, sí, son cubitas traseras Lo que pasa es que son diferentes modelos Diferentes modelos Eh, por ejemplo Este modelo que nosotros tenemos es el modelo más pequeñito Luego hay un modelo grande Y luego hay uno que se queda corto Otro que se queda largo Este, por ejemplo, se queda bastante cortito Llega hasta aquí Pero luego hay uno que es un alerón Que está por aquí Y deja aquí un hueco, ¿recordáis? Por eso, hay que tener mucho ojo y ponerlo lo más caro A ver si podemos encarecer este vehículo Eh, yo estoy mirando con lo más caro Son... El K y el L Vamos a ver una cosita Porque sé que tengo una Por aquí Aquí tenemos el K No tenemos el L Pero sí tenemos el K para comparar ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre con el K Si se lo ponemos Sería Esto es porque quiero hacer una pequeña prueba Y le ponemos el K Uy, se me ha ido la voz Le ponemos el K Este sería el resultado ¿Vale? Sí, choca un poquito Lo sé Pero lo dicho También pasa igual con esta pieza Que esta pieza no es la más cara Tiene que ser una más cara por ahí Seguramente si encarecemos ¿Qué le pasa a la música? ¿Qué me estás contando? ¿Se le ha ido la pinza a esto o qué? Siguiente canción ¡Hostias! ¡Qué fuerte! La cuestión sería Que si podemos ponerle a esto Piezas caras Que encajen bien El coche sería Mucho más caro Y puede que sea también Bastante bonito Este ya de por sí es bonito Con las piezas que tiene Es muy, muy lindo Pero la carrocería No le hace justicia A lo que el coche va a ser Lo digo porque voy a mejorarlo Todo por dentro Recordad que esto es un coche eléctrico Y todas estas piezas Todas estas Van a ir mejoradas Todas No solamente esto Seguramente el tema eléctrico También vamos a darle Un montón Este es el que tiene piezas En la caja Perfecto Pues en esa caja Tiene que haber al menos Cuatro o cinco piezas Que se pueden mejorar Aparte Refrigeración Pero no tiene intercooler Pues creo que eso es todo Lo que le podemos Uy Madre mía Como está la cosa Creo que eso es todo Lo que le podemos mejorar Creo, eh Ya veremos qué más En principio Todo eso Bueno No es poca cosa Cada una de estas Nos va a dar un montón De dinerillo extra Las mejoras del motor Van a hacer que sea Mucho mejor el motor Y también van a revalorizarlo Y todo lo que hagamos A la carcasa También va a mejorar El precio final Con lo cual este coche Va a ser brutal Este no pienso venderlo Ya sabéis que lo compré Para quedármelo Es un coche que quiero Quedarme yo Y además tenemos que Mejorarle las estrellas Quiero cambiarle la carcasa Completa y ponerle Una carcasa Realmente buena Cara y bonita Para luego Esa carcasa A la que vayamos a dejarle Al coche Carrocería Esa carrocería Vamos a ponerle Todas las estrellas Y eso va a ser Hoy De momento Es lo que quiero hacer Así que vamos a Empezar a desmontarlo Pieza por pieza Si, si Esto de aquí La tapa del motor Todo chicos Todo Hay que Poner este coche Al tope Al límite Esto para adentro Esto fuera Gua Quitarle eso Lo quitas todo Ajá ¿Qué le hemos quitado? Vale Toda la parte de delante Pipiripirim Ah, eso no sonaba ahí, ¿no? Esa parte de la música No sonaba Vale, ahora la música Es automática No sé qué pasó antes Se quedó colgada la música Y no iba más, ¿eh? Puede que haya habido Un pequeño error Que hay ahí Que pone L OO Ni idea Bueno, creo que Ya lo hemos sacado todo Vamos a ver Esto por aquí Carrocería 13 Algo le falta, ¿no? Los cristales Ay, amigo Ay, amigo Los cristales no son esenciales Que los quitemos Porque es una cosa Que no se puede mejorar Creo que no A menos que hay una versión Tintada Que suelen ser más caras Eso sí Al 3% Algo se me olvida Esto El car part 2 Listo Tiene que estar en 1 Exactamente en 1 No hay que hacerle nada Solamente ponerle otra vez Toda la carcasa completa Pero Lo dicho Intentando ver si encontramos Las más caras Tal cual Pues Venga, empezamos a ponerle cosas Por ejemplo Este que tiene aquí El part 1 ¿Cuál es? Tengo la versión 1C Ojo Es LT Only GT Y creo que hay una versión mejorada Que es la GTR O algo así Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo F1 Part 1 C Vale Part 1 ¿No es así? Ah, he puesto a par Muy bien Part 1 A ver, chicos Part 1 Dijimos que tenemos el C Ah, pues Sí, sí que es el más caro En este caso, sí En este caso, sí es el más caro Chapo Pues eso se queda Sí, sí Vamos a ir mirando cada pieza Vamos a ir poniendo lo mejor De lo mejor De lo mejor Tal cual Luego, cubierta frontal En cubierta frontal Tenemos el C Vamos a por el C Cubierta frontal Y tenemos el C Que es este Cuesta 25 No, es el mejor Hay uno de 32.000 Hay uno de 29.000 Con lo cual tenemos dos por encima de ese Y la forma creo que es la misma Lo que os decía No hace justicia este juego A lo que es la imagen bidimensional Con lo que es en 3D Luego en 3D lo mejor cambia Yo eso lo cambiaría En el próximo que hagan La próxima versión que hagan Le crearía un sistema En el que podamos ver todas las piezas Por separado Para poder ver lo que ponemos al coche Y de hecho No solamente con letras Para poder definir Que le conviene a un coche Ya que estos son mods Y creo que por eso Por lo que vienen así Lo que haría sería Ponerle un sistema En el que diga Mira, esta pieza va con todo esto O decir Le quiero solamente las LT Igual que se pone Poner aquí las LT LT Y no va Ah, qué bien Hostia, ¿dónde va? A ver ¿Cómo que no? GTR GTR Y no van No se ven ¿Vale? Pues estamos con la cubierta Se me va a soltar el cielo Dale para adelante Aquí Cubierta frontal Y en la cubierta frontal Voy a comprar la máscara que haya De momento Sí A gastar Y a ponerla Ojo, es la F La GTR Aquí veis que hay algo de diferencia Esta es más ancha, ¿veis? Con lo cual puede que cambiemos Incluso las ruedas Y ojo que ya se ha achatado un poquito el coche Parece Parece Bueno, pues seguimos, seguimos Vamos a poner la cubierta esta El capó El capó que tenemos es el F1 capó No tiene más No sé si habrá alguno mejor F1 capó Vamos a darle caña Capó El F1 es este Y yo iría por el más caro El GTR De hecho el coche entero tendría que ser en GTR Por lo que veo Ojito que en GTR también hay uno barato Pues a darle caña Oh, qué chulo Hemos montado de estos Muy bien Luego al coche Le vamos a cambiar el color Para dejarlo como tendría que estar Como debería estar El paragolpes delantero Tener GT La versión D Un delantero Ahí Delantero La versión D Dijimos que tenía También hay la versión para GTR Teniendo esta no voy a comprarle la del GTR No tendría mucho sentido, ¿verdad? El primer coche tiene piezas de diferentes vehículos Del tipo D Del tipo... Bueno, del vehículo Me refiero al tipo... De diferentes modelos Suele tener el GT por lo que veo Pero luego tiene una versión D Una versión no sé qué En este caso no tiene la versión E Tiene la versión D Y yo le voy a poner esa Tiene el mismo precio Con lo cual no merece la pena cambiarlo No creo, ¿no? Pa' dentro Se me ha vuelto a salir, ¿verdad? Sí La matrícula Sí, le voy a poner su matrícula Ahí está Arizona En cuanto a los focos A ver Faros Tiene la versión LT Del tipo C LT Del tipo C Muy bien Aquí los tengo ya LT del tipo C Es el de 6000 Hay uno que es el tipo D De 6500 Vale A ver Comprar los dos, ¿eh? Este Y este Tal cual El D Va a darle un aspecto diferente El cristal No creo que haya una versión mejorada ¿Verdad? Este es el para brisas Voy a mirarlo por si acaso Pero bueno Ah, espera, pues sí Sí hay diferentes Por 100 Hay por 100 Aquí tenemos la versión GTR Y la versión tintada El que tenemos nosotros Creo que es este nada más Vamos a mirarlo un segundito Para visas, no sé Pero Sí Es el para visas Normal y corriente Vale Pues, 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 pues Pues me da igual si es tintado o no Lo digo porque tenemos para tintarlo Las ventaneras del coche Recordadlo Voy a ponerle este, venga Son 100 más Y no está tintado Así podemos tintarlo A nuestro gusto Esto además le pone Esta parte de arriba Oscura Vale Va bien Aquí tenemos el CAR PAR 3 Sería CAR PAR 3 Bueno, el PAR 3C Directamente PAR 3C Pero no quiero el C Lo que quiero es simplemente Bueno, ahí está ya Le quitamos el 3 Para dejar todo esto Muy bien Ojito El C es el de 9200 Hay uno de 9600 Esta de aquí Que es el GTR Hay una versión de GTR Baratucha Esta de aquí Pero yo voy a ponerle directamente La máscara Obviamente Le sacamos 400 más Por esta pieza Vale Esta Ok Espero que luego vayan bien Si no se cambian Y punto La puerta delantera Tenemos la LT Tipo D Bueno, GTR tipo D Ok A ver Puerta delantera La que tenemos es la GT Es esta de aquí Son todas de lo mismo ¿No? Valen igual Casi igual No, no Valen igual 15, 15, 15, 15, 15 y 15 No voy a cambiarla ¿Para qué ponerle otra? Solamente porque sea más ancha Menos ancha Porque tenga un dibujo u otro Esa es la diferencia Ya os digo que la diferencia Se ve en el dibujo Pero claro ¿Cómo verlo si no puedo ver El propio artículo? Solo veo una imagen No tiene ningún sentido Son iguales Luego no voy a tocar Nada de nadar Si los cristales Por lo que veo En cuanto a los cristales Veamos Tenemos la versión tintada Y tenemos la versión GTR La GTR Compartir con LM Chicos 1000 La que tiene está bien Y sin tintar No me toca nada tampoco Perfecto Pues las ventanas Podemos poner enterita Igual que la puerta Ponemos la puerta Ponemos la ventana Eso es Uy La puerta La ventanita Y vamos a por los retrovisores El retrovisor que tengo puesto Es el tipo B El tipo B Cuestan todos lo mismo Así que me da igual Perfecto Pues ya está Cambios ínfimos Cambios básicos Muy muy básicos Y además las piezas Encajan bastante bien No desentona Si os fijáis Le saca la rueda Le saca lo que es El guardabarro Pero luego Respeta la ergonomía Del coche No es que haya una cosa Que suele salga también Por los laterales Como me ha pasado En otros coches Está muy muy bien hecho Vale Tenemos aquí la puerta Trasera derecha La que tenemos Es la D A ver Puerta trasera Tenemos la D Hay una versión mejor Que es la GTR Que cuesta 7200 Son 200 más Por puerta Muy bien Pues eso me lo compro Si si Y ahora del otro lado Pues igual 7200 Al canto Esta de aquí Y esta de aquí Sigue con la ergonomía Del coche Si Perfecto Responde bien Ante lo que es La forma de la carrocería ¿Veis la mueca Que hay en la puerta? La respeta también Chapo Bien bien Bueno pues empezamos Con las partes estas Que están aquí Son bastante más complicadas No tanto Pero bueno Guardabarros trasero Izquierdo El que tenemos Es el B Guardabarros trasero El que tenemos Es el B Y chicos Es el más caro que hay Chapo A respetarlo Uno Y Dos Bien bien En cuanto a la ventanilla Trasera Sería Sería ventanilla Del tipo A Vale Ventanilla A Este no es Maletero Delantera Espera 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 Es este ¿no? Carrocería derecha Así es este El A Vale La versión tintada No Pero la versión GTR Son 1600 Y la siguiente La de versión D Serían 2000 Así que creo que me interesa Más este 2000 Para adentro Y para adentro Son 600 más Que le metemos Ahí lo tenéis Y aquí Vale Este es el maletero Tenemos el maletero tipo B El tipo B que es este Son 10.000 Chicos Es el mejor y más caro que hay El más simple No tiene ni F1 Ni GT Ni hostias Pero Buen precio Así que Ahí se queda Si, si Le cortamos la ventanilla Del maletero Es la C Ah, aquí la tenemos Espérate La C es esta Vale 8.000 Lo mismo me daría uno Que otro Y como ya la tenemos uno No voy a comprar Obviamente Dejamos el que tenemos Y punto Ahí se queda Esto Ahora hay que abrirlo Vale Perfecto Porque aquí dentro Iría lo que es La tapa del motor La que tenemos Es tapa de motor simple No sé si habrá alguna más cara Vamos a verlo Son iguales Vale Pues le dejamos esa Cuestión de gustos Le botemos aquí La cubierta trasera Pero también quiero ponerlo Aquí dentro Ojito Esto es el Car Part 2 El C Part 2 Tenemos el C Pero Este es más caro El 2B Ah, espérate Tenemos cuáles No, no El C Vale, vale No lo había visto C Este de aquí A comprarlo Sí, sí Ligeramente distinto Ahí veis Cómo ha quedado Más chiquitín Básicamente más chico No se vea por la parte de atrás Pero como es más caro Queda más cuco Esto puede que reduzca un poco Lo que es el tamaño del coche Lo digo porque esto de aquí Es una cosa Que puede que luego me pase factura Tenemos El paragolpes trasero El que tenemos es el D Vale Se me va a usar el cielo El ¿Cuál tenemos? El D O sea, este Y estoy conforme Además este tiene rejilla Que eso me he dado cuenta Que en algunos coches Me ha pasado que se ha quedado Con este de aquí O este Que no tiene rejilla Da igual Le ponemos este que tiene rejilla Y punto Y además queda bien con la forma Esto ya cambia directamente Toda la forma Y está en 12 chicos Es el más caro Bien O sea, uno de los más caros Buen precio La parte de aquí Es lo que ya me toca un poco la moral Puede que tengamos que cambiarlo Nada más que por esto Vamos a hacer una prueba Quita esto Y ponemos Y vamos a darle aquí No, aquí no ¿Dónde vas? Aquí Como no puedo ver Ni puedo saber exactamente Cuál de ellos Es el que me conviene Porque la imagen bidimensional No me lo permite Voy a coger el último Y ya está Que es GTR A ver cómo Se queda aquí A ver qué pasa Quita un momento esto Aquí veis que esta versión Tiene la parte de atrás Larga ¿Vale? No está cerrada Con lo cual Este sí que va a ir muy bien Con el alerón Que le vamos a meter Porque es más caro ¿Vale? A eso me refería Vamos a por ello Cubierta trasera El que tenemos De cubierta trasera Es el I Y le pusimos el K Que era mucho más caro Y este encaja De lujo Encaja de lujo ¿Le falta algo? Aquí creo que hay algo ¿No? ¿O qué? No, creo que ya lo hemos puesto todo A ver No Falta algo ¿El qué? Lo veo Faltan los focos Los pilotos En este caso tenemos El piloto C Piloto C Cuesta 95 Aquí no hay mucha diferencia ¿Vale? Pero bueno Vamos a ponerle uno Que merezca la pena ¿Cuál le ponemos? Aquí en el izquierdo El derecho Le podríamos poner este Que es universal Y vale 100 Y este que vale 100 A ver Se dejará Ojito Le he puesto que no era ¿Verdad? ¿Qué? ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hola? ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Eh? ¿Dónde están? Me los ha puesto adentro Que jodido No sabía Pues ese no se lo puedo poner ¿Vale? Pues voy a ponerle el que estaba Sí, sí Sí, porque aquí el problema Es que se ponen O bien más adentro O bien más afuera Si os fijáis Como no nos dicen nada Tenemos que ir probando uno u otro Son muy baratos Me da igual Vamos a tener que agacharnos Vamos a ponerle entonces el otro Este en cuanto lo pongamos Se pone fuera Ahí lo tenéis La matrícula Submatrícula Le ponemos ¿Dónde está? Arizona Creo que me falta algo Pero no sé el qué A ver No, está todo Perfecto Ya está Chicos Pues el bicho Uy Bájalo El bicho queda tal que así Así sería nuestro modelo mejorado Tal cual Básicamente le hemos cambiado la parte frontal Le hemos cambiado la parte de arriba Un embellecedor Le hemos cambiado las puertas traseras Le hemos cambiado lo que es el paragolpes trasero Y lo que es el embellecedor también de arriba Cubierta Con eso Vamos a ver el precio que tiene ahora Mirad La pérdida era de 4 millones y pico Y sé que era 4 millones y pico Porque eran las ganancias del vendedor Así de simple Se ha quedado en 3 pico Ya le hemos ganado un millón ceco No está mal No está mal Recordad que vamos a mejorar todo el coche Bueno Todo lo que tenemos aquí que nos sobra Vamos a guardarlo Sí, sí, sí Sin dilación Eh, ¿dónde vas? Aquí Pa, 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 pa Todo esto nos sobra Han sido bastantes cambios Y ahora este cochecito Hay que limpiarlo No, limpiarlo Hay que pintarlo Y hay que hacerle de todo Vamos a empezar con la pintura Nos lo llevamos aquí Sí, para que tenga un color homogéneo El suyo de fábrica Para más exactitud Ahí está Su pedazo de color de fábrica Aquí si os fijáis Ya cambia un poquito Porque por ejemplo Eh, bueno Tened en cuenta Que el cristal ese ya venía con el coche Luego no es que cambie mucho mucho ¿Vale? Ya esos cristales tenían ese color Y el paragolpes Por cierto Tampoco lo he puesto yo El paragolpes viene con el coche Con lo cual Sí que estaba en ese color No es que ahora Uy, eso queda mal Porque está negro No, no Está bien De todas formas Podemos incluso ponerlo en negro No me gusta Lo pongo de fábrica De momento Dejámoslo Eh, de fábrica cambia ¿Eh? ¿O no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado? Ha habido un salto ahí No sé Yo a ver en la edición Qué salto ha pegado Pero creo que ha cambiado un poquito Lo dejamos tal cual De fábrica Eso es Y me lo llevo ¿Dónde me lo llevo? Aquí Al 2 Ahora tenemos que despiezarlo Otra vez Y volver a montarlo otra vez Sí, sí Es muy cansino Pero de esa forma Vamos a ver El montantero si quitamos una pieza Esta de aquí Print De esa forma Vamos a meter aquí Todo lo que necesitamos mejorar Vamos a poner toda la carcasa Toda la parte exterior Con 3 estrellas Chicos Enterito Esto fuera Esto fuera Y así nos quitamos Parte del vehículo de encima Además voy viendo Como es el tema de las estrellas Que ya os digo Que no lo he utilizado Una vez Para probarlo nada más Pero poco más Esto fuera también Este de aquí La puerta está entera Esta de aquí La puerta trasera Y el parabrisas Y creo que ya está Sería Aquí Vamos a ponerlo otra vez acá 3 Me falta algo No sé el que es Ah, esto Vale Chicos Un detalle Me he fijado Al sacarle toda la carrocería Mirad que le hemos perdido Literalmente Le hemos perdido El precio máximo Del coche 22 Millones 22 millones Todo demás Casi casi no cuesta nada Pero obviamente también Son 5 millones Vamos a darle caña Me llevo todo esto Recordad que no tengo más carrocería Así que todo lo que tengo Hay que mejorarlo al tope A ver Aquí Y ahora hay que buscar Uff Las diferentes piezas Que tengo yo Pues a dar caña Estaba pensando En venderlo todo Directamente Para quedarme vacío Porque esto Mirad lo que es Uff A ver A ver Voy a tener Igualmente Que vaciar El inventario No puede estar tan lleno Ojito Ya estamos acercándonos A Esta No Seguimos Seguimos Vamos a acercarnos ya A la carrocería Pasa Cuando la veamos Nos paramos Hey He visto matrículas ¿Verdad? Porque las de Arizona Estas dos Sí Se van a mejorar ¿Cómo se hace esto? Para mejorar Tenemos que darle a enter Ok A ver Valor Ah También nos cuesta dinero Ok Esto es lo que nos cuesta Pero estos son créditos No entiendo Vale Nos ha costado 13 ¿Dónde viene que cuesta 13 esta pieza? Ah Vale Vale Lo veo Lo veo Ahora está La siguiente cambio va a ser 22 Oye Pues sí que es caro Tenemos que hacer esto a todas las piezas Es que tenemos que darnos dinero para todo Uff Vale Eh Chicos Esto no es lo que nos cuesta Esto es lo que se revaloriza La matrícula costará 100 euros 100 euros digo 100 créditos más Por meterle una estrella 22 La siguiente 49 Ok Uff Ya está Siguiente matrícula La delantera Obviamente Sí Sí Y sí Y listo Joder Ya he bajado a 6.000 Estaba en 7.000 y pico No Estaba casi en 8.000 Ojito Esto no me interesa Esto de momento no Carrocería Céntrate tío Carrocería completita Todo se puede mejorar con estrellas Creo De eso no me han No he visto ningún problema No he visto ninguna traba En plan de No esto no se puede mejorar Por tal motivo Creo que no Lo sabremos Lo averiguaremos Seguimos Madre mía Ah pues la carrocería No se puede mejorar What the fuck A ver Me resulta muy raro eso ¿Por qué no puedo mejorar Mi carrocería? Está Estaba Estaba guapa Eso no lo sabía yo Vale ¿Cómo puedo yo meter Todo lo que tengo aquí? Clasificar Cambiar pestañas Vender No, no Mover elementos Pero yo quiero cambiarlo todo ¿Cómo puedo meter Todo esto allí? No Yo quiero Yo quiero meterlo todo allí A ver ¿Así en serio? ¿En serio? Sí, sí Vamos a hacerlo un segundo Y reducimos un montón De piezas Que tenemos aquí Para poder Aligerar un poquito El peso Yo creía que había Una forma de pasarlo Todo de un tirón Lo paso todo Me saco las piezas Que a mí me convienen Y punto Mover elementos Vender Buscar Clasificar Clasificar Todo nombre Ah Uh Bien, bien Cambiar pestañas No, no Nos quedan 87 páginas Uf Madre mía Madre mía Terminando el tiempo Creo que voy a hacer Un pequeño corte Para hacerlo yo manualmente Chicos, voy a meter Todo esto dentro Nos va a llevar un buen rato Con lo cual Voy a pasarme así Así un buen rato Dándole al ratoncito Cogiendo agujetas en la mano Para dejar Nuestro imitario Completamente vacío Solo quiero quedarme Con las piezas Que necesito para ese coche Solo quiero quedarme Con las piezas Para ese coche Vamos a tocar Para empezar este coche Porque quiero ir toqueteándolo Y ir mejorándolo Y como no necesito repararle nada Todo lo que tenemos que hacer Es sacar todas las piezas Para volver a ponérselas otra vez Lo único que necesito es Quedarme completamente vacío Para evitar Confusiones Y muchas Porque ya sabéis que aquí hay Un montón de piezas Que podéis confundirnos Igualmente después A la hora de reparar A la hora de montar El vehículo Tenemos que cortar Todas las piezas Que tengamos por aquí Que sean mejoradas Por si acaso Para no comprar Piezas nuevas Mejoradas Y luego Nos tendremos que poner A ver de qué forma Mejoramos todo lo que es El motor del coche Esto me está Matando Digo en serio Madre mía Pues nada chicos Un pequeño corte Y me quedo yo con esto Bueno chicos Pues ya está Ya hemos terminado De guardarlo todo Que directamente Podría haberlo vendido Si Podría haber cogido Haber dicho A tomar viento Lo vendo todo Me gano bastante pasta Seguramente Tenemos ahí un montón Y quedarnos solo Con las piezas Que vamos a sacar A este coche Porque es lo que vamos a tocar Es que quiero ver Si me he pasado yo O me he fallado O algo Porque no me salían Ahí las piezas del coche Pues No me salen matrículas ¿Por qué sigo teniendo matrículas? What the fuck Pues es todo lo que me quedan Voy a guardar matrículas también Sí, sí Me han quedado Porque como son de carrocería Y yo las tengo por ahí Pues Ahí se han quedado A ver No No vienen por matrículas Y ¿Cómo vienen? Ah Con el acento Tío Eso deberían Corregirlos ¿Eh? Listo Que sea un poco más No sé Que no tenga tanto problema Con el tema del acento Porque si luego vienen Para leer palabras en inglés Que no tienen acento Pues obviamente Ahí veis el problema Como protón ¿Veis? No hay nada Bueno pues la carcasa No se puede mejorar No lo sabía Nunca te acostará Sin saber algo más Lo que sí Me he mejorado ya Directamente Las matrículas Algo es algo Vamos a ponerlo todo Venga Esto aquí No tengo encima Nada que no sea del coche Aquí Sí Sobresale una pieza De ahí Que fuerte Sobresale una pieza De ahí Pero eso no es problema Mío Es problema del diseño ¿Qué queréis que os diga? No voy a cambiarlo Le hemos ganado Un dinero Que se queda ahí Tal cual Hostia que fuerte Madre mía Madre mía A ver Espérate Creo que había una versión Un momento Un momento Dejadme ver No Es aquí dentro Tenemos que quitarla de piloto Aquí en capó Ah claro no Es el más caro que hay El capó que tenía puesto No estoy muy seguro Creo que era el F1 De todas formas Incluso el F1 El que tenía antes Dejaría ver eso Porque lo que le hemos hecho Es achatar un poco La punta La punta era bastante larga Y lo que hemos hecho Es achatarla un poquito Con la versión Que le hemos comprado Más cara Habría que reajustar Si queremos quitar ese defecto Habría que reajustar Poniéndole una carcasa Un pelín más grande La que tenía por ejemplo O si hay una versión Que valga un poquito más Y que es un poco más grande Mejor Pero digo que ese Ese problema estaba ahí Que no es que lo provoque yo Vaya Le ponemos esto ¿Veis? Esta carcasa es un pelín más corta Porque de hecho El paragolpe Eso le sale muchísimo El otro estaba creo que Un encima de otro Más o menos Más o menos Ok Ya dije que yo iba a revalorizar El coche todo lo posible Pero sin estopear demasiado La ergonomía Sin dejar ahí cosas Muy raras En plan de Madre mía Como por ejemplo Esta parte de atrás Lo que os dije Le pusimos la carcasa Más cara Pero también con la parte De atrás abierta Para poder engarzarle Esta otra parte Este otro capó Que es Capó no ¿Cómo se llama esta pieza? Ay madre mía Cubierta trasera Que básicamente tiene Más largo Es mucho más largo Con lo cual encaja perfectamente Igualmente le ganamos Porque este es el más caro Y este es el más caro Nada que ver con lo que ya había antes Tapa del motor Le ponemos el cristalito por aquí Eh ¿Qué estás haciendo? El maletero Vale Ok Cristalito aquí Cristalito por allá Me falta otro cristal del otro lado Esto es tuyo Esto te lo quedas Es un embellecedor Con antena Es el más caro Hay varios modelos Y simplemente es por si queremos Un tipo u otro Porque realmente no le ve mucha diferencia Esto aquí El retrovisor Esto para acá Y ya está montado Aquí tenemos el super coche Déjame verlo No Aún me faltan piezas ¿Qué me falta? Las matrículas Que están mejoradas Es lo único que podemos mejorar de momento Uy Es cierto los pilotos Con los pilotos verificamos Que había pilotos Que se metían dentro Y pilotos que se quedaban por fuera Lo digo porque habrá una parte trasera Como esto Que será más cortita ¿Vale? Yo lo que quiero es la parte cara Con lo cual Creo que ya está No Algo me falta ¿El qué? A ver Ábrete sésamo Y No Lo que le falta Está aquí abajo ¿Recordáis? A ver si puedo tocarlo desde aquí Ahí está No Ahí ¿Qué se queda por dentro? No se ve el tubo Ya está 100% Muy bien A ver si puedo darle Ahora Bueno pues Nuestro coche ya está Ya está completo Así se va a quedar ¿Veis? Esta parte es un poco más grande Ah no Aquí se puede ver si hay diferencia o no Ahí veis la parte superior Y aquí veis la parte superior Es un pelín más chata Más bajita Sí Sí que hay algo de diferencia Pero poco Es más chato Ya lo veis Es un poco La parte delantera del otro Es una cosa así Mientras que este es un poco así Es un pelín más chato Por eso solo sale esta cosita de aquí dentro Pero da igual Es simplemente un fallo del diseño Y punto Veamos 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 Creo que ya está Sí porque si le hacemos esto A cualquier coche O sea si le ponemos esta delantera A cualquier coche Que no sea el eléctrico Le pasa igual Es muy raro ¿no? Luego hoy vamos a empezar A desmontar también el interior Se me va un poco la voz Lo siento mucho Vamos a intentar desmontar un poco el interior Ya tenemos la parte exterior Mejorada A por el interior Tal cual Vamos a empezar con cosillas simples Me voy a llevar por delante esto El radiador Por favor Que no somos niños Que ya sabemos esas cositas ¿no? Vamos a tener que limpiar líquido chicos El otro radiador también tiene líquido ¿eh? ¿Cómo nos metemos para hacer eso? Aquí Sí, sí, sí Que nos viene con líquido Si yo cojo y se lo dejo ahí Claro Ya el otro me da igual Lo que se ha vaciado Es el líquido De ¿De dónde? No dejas alejarme Ahora ¿De dónde? ¿Ese líquido de dónde viene? Porque aquí no está Voy a ver Ese es el radiador Tipo A Chicos El líquido del radiador El del tipo A Va en un depósito Pero no veo el depósito Ostras Que no veo el depósito A ver Aquí ya no pasa nada Porque no estamos reparando nada Vamos a ver si conseguimos encontrarlo Esto va a ser un caos Cajas posibles Módulo A ver si lo encuentro Depósito 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 No por aquí Disco Pastillas Copela Es que me hace falta saber dónde está Para en un momento dado Poder Hacer Los cambios Ya hemos Capó No, eso no Oye, estoy al final del todo WTF Radiador Ah, vale Vamos a intentar hacerlo otra vez Depósito Hay que encontrarlo Copela Aquí Sí, sí Lo señalamos para que nos indique dónde está A ver Ah, míralo Qué jodío Aquí está Vale, vale, vale Ya está vacío Ya no hay que vaciarle nada ¿Vale? Pero el resto hay que vaciarlo Para poder hacer todo el trabajo Muy bien No, no Pero que quiero vaciarlo Sería así Subción Máquina de subción Luego lo reponemos todo y ya está Me he fijado, por cierto Que el juego lo pone todo al máximo El máximo es la línea que se ve Uy El máximo en este caso Es la línea que se ve Aquí pone max Con una línea Se supone que es aquí Si no, aquí abajo Bueno, pues estaba hasta arriba De todo el depósito Bueno, es saberlo En un momento dado Puede que sea interesante Hacerlo yo también, ¿no? Luego El aceite Aquí no hay aceite Porque esto es un motor de gasolina Creo que es el último líquido Que tenemos que echarle Quitarle No echarle Listo Se supone que ya no había No habría problema Ahora sí quitamos este radiador Fuera de aquí Y empezamos a desmontar las ruedas, chicos Todo Hay que mejorarlo todo Si podemos Llantas y todo, ¿eh? Hay que hacer aquí un esfuerzo brutal Además Esto, recordad Es que hay que mejorárselo Básicamente eso es lo que tenemos que hacer con este coche Darle cañita Mejorarlo Ponerle estrellas Todo lo que podemos hacerle Para que sea mejor De lo que ya de por sí era Que era lo mejor del mercado Esa es la parte divertida El hecho de coger esto Y convertirlo en algo superior Todo es nuevo, ¿eh? Todo tiene un 100% de calidad Con lo cual Aquí lo único que hay que hacer Es reponer piezas por piezas mejoradas O revalorizarlas Lo único que podemos hacer Esto habría que desmontarlo Eh, la barra Luego Esto no puedo porque esto está debajo Vale, ok Vamos a subirlo Voy a empezar por la parte de A la delantera Todo esto entero Y luego ya nos ponemos con el resto Sí, porque ya os digo que no sé cuántas estrellas vamos a gastar Y si nos van a hacer falta más Si nos hacen falta más chicos En un momento dado vamos al desguace Conseguimos un montón de piezas Y nos ponemos a A destrozarlas Tal cual Les digo que durante unos días vamos a dedicarnos Si podemos hacerlo ya mismo lo hacemos Si no, durante este tiempo vamos a intentar Sí o sí Ponernos en serio con este coche Para dejarlo al 100% Eso es Y por cierto he perdido mucho tiempo entre búsquedas Entre tocar por aquí y tocar por allá Con lo cual me voy a pegar aquí un aventón Voy a dar caña Mucha caña Toda la que pueda Nos queda muy poco de juego Lo digo en serio Podemos estar eternamente Pero claro La intención no es quedarnos aquí reparando coches toda la vida La intención es hacer más juegos Con lo cual Se nos está acabando este juego Las cosillas que quiero hacer ya están casi todas Nos falta subir niveles de cosas De habilidades Que no tenemos todas las habilidades Nos faltaría Hacer lo que quiero hacer con este coche Convertirlo en lo más de lo más de lo más Y nos faltaría terminar con el otro McLaren Tenemos un montón de coches más ahí Pero como es lo mismo de siempre Solo que el coche cambia y punto Yo creo que eso ya tampoco Es muy importante Tampoco merecería la pena De vez en cuando traería algún juego de este O sea un juego Un Un vídeo de este juego Un vídeo de Carmecanics Simulator Pero no va a ser una cosa que traigamos Cada X tiempo de forma habitual Simple y llanamente Sería pues para traer de vez en cuando ¿Vale? Esto lo puedo sacar después Pero lo voy a hacer ahora también Bajando el vehículo Para hacer todo de la parte delantera Sacamos esto Y esto Toda la parte delantera es mía ¡Hala! A mejorarla Por aquí Espera Estoy pensando que hay que mejorarle Vale Porque hay cosas que hay que comprar ¿Eh? Esto por ejemplo No se puede mejorar Así que vamos a darle directamente aquí Son 10 Mejorar me refiero Que no podemos hacer una parte mejor No podemos hacerle una pieza mejorada Si por ejemplo Con los discos de freno Así que ojito con eso Le damos aquí Todo esto hay que mejorarlo Fuera Otra Perfecto La barra Eso hay que mejorarlo Eso también Eso también Eso también El buje Bien La caja de dirección Bien Bien Casquillos Vale Hostias Chicos Los coches tienen un montón de casquillos Con lo cual nos vamos a perder con ellos Los cojinetes La cubierta Perfecto El depósito Chachi virulín Eh, eh, eh Ojito, ojito, ojito Eso no Esto Sí Frenos Sí No hay otro No hay versión mejorada Así que esto se lo mejoramos Las pinzas también Obviamente Y los pistones también No hay versión mejorada Radiador tipo A no hay mejorada Y a este vehículo se le pueden meter intercoolers Así que directamente vamos a por el radiador Y bueno Es lo único que podemos mejorar Las estrellitas Chicos Cada pieza mejora unos cuantos créditos nada más Mira por ejemplo la rótula 12 créditos 13 créditos 14 créditos No sé si se añaden o es que de 12 pasa a 13 o 14 Lo digo porque si son Si se añaden serían en total Unos 40 créditos más por una sola pieza Si solo pasa de 10 a 12 De 12 a 13 Básicamente sería meterle 10 créditos más a la pieza Y por mejorar las 3 estrellas Sería pasarlo hasta el 14 Serían 14 créditos en total No, no es sumable No tengo ni idea Habrá que ver eso Esto no hay versión mejorada Las tapas tampoco Y las tirantas tampoco tienen versión mejorada Ya está Nos quedamos Hostios En 4000 Me van a hacer falta más puntos Sí, sí Me van a hacer falta más puntos Luego Vengo para acá Que tenemos aquí guardado Y vamos a coger lo que nos hace falta En este caso discos de freno Aquí Y vamos a poner las mejoradas Ah coño, los he pasado Están aquí Uno Y dos No hay nada mejor que eso Que yo sepa Vamos a mirarlo por si acaso Pero Fuera, fuera Nos venimos para acá Y no han hecho ninguna versión mejorada Solamente tenemos este de 600 por cada disco Ouch Sí, sí A montar Eh, espera No, a montar No Esta versión mejorada Se puede Se puede mejorar todavía más No lo sé Sí Y le metemos 307 euros por cada uno Chicos, cada uno de estos cuesta 600 Le metemos el golpe por razo 300 más No puede ser No puede ser acumulativos 300 Luego pasaría 307 No serían 300 más 307 Porque si no Esto costaría una pasta Ahora vamos a averiguarlo Dos y tres Y este 19, 36, 79 Ouch Eso ha dolido un huevo Ouch Madre mía Y lo que nos sobra Que no me lo quiero quedar encima Quitarlo de matrícula Este fuera ¿Veis? Está todo mejorado Me encanta De momento lo estamos consiguiendo Pero Esto van a ser muchos puntos Chicos, ya estamos en 3000 y pico No lo vamos a hacer hoy en un solo día Eso es imposible Aquí Vamos a ver Empezamos a ponerle las piezas Tú Tú también Luego voy a subir el coche Ah no, espérate, espérate Voy a meterle todas las piezas Esto de aquí Esto de acá Le metemos la caja de cambio No podemos Le metemos la barra No podemos Solamente esa pieza Vale, ok Vamos a subirlo Todo lo que tenemos que meterle Mientras está el coche abajo Y ahora todo lo que tenemos que meterle Pudiendo hacerlo Con el coche desde arriba Sería La mangueta C Mejorada Esto lo ponemos La barra también Y así ya podemos hacerlo Todo de un tirón Le ponemos el enganche superior La suspensión Recordad Todo Lo que tengo encima Es solo de este coche Todo además está guardado Si os preguntáis ¿Por qué no lo vendí En lugar de guardarlo? Porque se hace con un solo botón Le das a vender Y se vende todo Podría haberlo hecho Pero no queráis hacerme Todas las piezas que tengo Porque todas las piezas Ah, esto no lo he mejorado Son importantes Ciertas Esperad un segundo Que hay que hacer más ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí Hay que hacer mucho más Vamos a Abrir No, no Abrir Esto Tiene tres piezas Con lo cual Son tres piezas más A mejorar Todo, chicos Todo Hay que hacerlo todo Ahora que sé que no se Pueden subir las estrellas Por grupo También sé que tengo que Desmontarlo todo Para poder subirle estrellas A todo Pieza, pieza Luego hay que volver a montarlo Y volver a alinearlo Eso es De todas formas Esperad Porque no tengo La mejor llanta Ni tampoco tengo La mejor rueda ¿Entendéis? Veamos Uy, uy Que me como todo Sería Meterse aquí Lo que tenemos son Neumáticos de competición 2, 75, 35, 18 2, 75, 35, 18 Aquí De competición Son estos de aquí Obviamente no son Lo mejor Son las delanteras Ojito Creo 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 Oye Una pregunta Un segundo Las traseras Son de carrera No lo sé No Son de huella Son de huella Y además 3, 75 Perdón 3, 45 No son muy grandes Yo voy a hacerlo a mi bola Obviamente lo pondré Lo mejor De lo mejor De lo mejor Que me sea posible Pero si ponemos de competición Creo que este coche No vamos a poder manejarlo bien En carretera Si todo lo que ponemos Son ruedas de competición ¿Dónde voy? Vamos a tener que Tener mucho mejor Ahora de conducirlo ¿Qué hago? ¿Le dejo esas ruedas Hasta que pueda mejorarlas ¿O qué? A ver A ver Lo digo chicos Porque tenemos de competición Los más caros son Estos de aquí ¿Vale? El que tenemos Por cierto ¿Cuál es? Déjame verlo Ok El que tenemos Es este 300 Si queremos ponerle Lo mismo Podemos ponerle La versión C ¿Vale? Que le sacaríamos 90 más Si lo que queremos Es revalorizar el coche Y que nos importe Una mierda Si puede o no conducir Podríamos llegar A ponerle directamente Los neumáticos lisos Lo que pasa es que yo digo Que luego puedo arrepentirme A la hora de conducirlo Porque no tiene agarre Luego vienen los derrapes ¿Recordáis? Cuando un coche Es demasiado potente Y empieza Ya no se puede manejar Como estamos intentando Revalorizar el coche A tope Voy a ponerle esto Pero me gustaría Tener por ahí También ruedas Para este coche Que no sean de competición En un momento dado Se cambia una rueda Por otra y punto Vale Me gusta Me interesa ¿Qué haces? Bueno ¿En serio? Otra vez 75 35 18 Vale Vamos por estas 18 2 2 75 35 ¿Era 35 45? Ay Dios mío 35 18 75 35 Ok Serían dos ruedecitas Por favor Enter 3000 3000 y pico Por cada Por las dos ruedas Ojo a dato No es ahí Aquí directamente Quiero ver la diferencia Si son iguales ¿Veis? La diferencia Es que estas son las ruedas Que vienen con el coche Y estas son las ruedas Que yo le voy a poner Para revalorizar aún más Esto también vamos a cambiarlo Es la llanta 31 De 18 ¿Le ha puesto algún ET? No me he dado cuenta Espérate Sin ET 18 35 Oh macho Como tengo una cabeza Ay 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 31 Del 18 Vamos para acá 31 Vale Esta de la llanta Que tenemos puesta Nosotros Creo que la marca Es la misma Que la de la rueda ¿No? Son 100 No sé cuál es la más cara No tengo ni idea Nunca lo he visto A ver si vemos por ahí Ahí van 100 Aquí va una de 120 Sí, sí Vamos a poner Lo que nos da la gana Pa, 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 pa 120 120 Esta me gusta Ya la he puesto antes 120 Y me gusta Para este coche Si no contamos Nada mejor Nada más caro 120 Tal cual Pa, 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 pa 120 Y no está nada mal 80 la dorada Qué raro 120 por acá Vale Nos faltan 3 páginas Por ver 180 Y me gusta 180 por aquí 180 por acá 180 por aquí Aquí hay unas cuantas Bastante caras 180 por aquí No me gusta Esta me marea 180 básica Esta es muy parecida A la que tiene puesta Esta se parece más De hecho es la misma marca Pero esta sería Con bordes negros No está mal Y no cambiaremos Nada el diseño 180 es lo más caro Que hay por aquí Aquí hay una que me gusta 180 Esta me gusta La moderna 03C 180 Aquí tenemos Otra de 180 Otra más por aquí Como ladran los perros Esta no me gusta Porque me tapa Lo que hay detrás Lo digo porque puede que Incluso tiñamos de color Los Las pinzas 180 180 180 Y los últimos chicos 180 180 es el máximo 180 por aquí 180 por allá Voy a coger un 180 Revalorizamos el vehículo 180 Para acá No me gustó Lo que estaba por aquí ¿Verdad? Sí Este de aquí Este me ha gustado Porque deja visible Todo lo que hay dentro Si le ponemos el disco de freno Perdón el disco de freno Si le ponemos Se podrá pintar el disco de freno Si le ponemos La pinza De un color Se podrá ver Sería de 18 Eh 18 Que es lo que tiene Ya de por sí El coche Viene con el 18 Ya directamente Podemos poner lo que queramos Pero quiero que sea Lo que tiene Y Esperad un segundo Es la moderna 03 Quiero ver como va la rueda Sí 18 está muy bien Es que puede poner 19 20 Ya sabéis 18 está perfecto Vale Porque tiene 18 Las dos ¿Verdad? Hostia No lo he mirado ¿Esta rueda es de 18? Tío ¿Qué haces? No Vaya Espera Espera Que te lo pongo A ver Sí, sí Son las dos de 18 18 y 18 Vale No he dicho nada Es que puede que ocurra Que las latas sean más grandes Para que el coche vaya más hacia abajo De forma que cuando el viento le dé Simplemente El viento vaya para arriba ¿Vale? Hace que el coche se pegue al suelo Es importante porque a la hora de correr Si el viento te da por abajo Levantas el coche De ahí que los coches sean aerodinámicos Y con la parte delantera Siempre hacia abajo Siempre ¿Por qué vengo para acá? Ahí, ahí, ahí Aquí Moderna 03 180 Tipo C Sería de 18 Que me gustó 18 Serían 2 4 Serían 4 directamente Por cierto El ET ¿Recordáis? 50 creo que fue demasiado Se acaba la rueda 15 se quedaba corto Lo dejamos en 20 20 20 de ET Aunque tampoco he mirado Porque yo le puse la otra vez La máximo de rueda Y luego con el ET máximo Y salía muy poquito Digo porque vamos a ponerle Directamente un ET de 20 Recordad que la llanta actual No lo tiene O sea que le vamos a sacar Básicamente unos cuantos centímetros Hacia afuera a la rueda No demasiado Creo que está bien Serían 4 18 20 Ok Ya está Montado Después de hacerle esto Vamos a guardar las llantas aquí Las antiguas Esta Y esta Esto se lo guardamos también Nos quedamos con las modernas Y nos quedamos Que por cierto Se llaman modernas Y nos quedamos Con las Los dos neumáticos Que hemos comprado Del tipo liso B Muy bien Pues ya está A mejorar Todo eso es para mejorar A ver La copilita Mejora Mejora Copila afuera Copila afuera Llanta afuera Llanta afuera Son 4 Esto también ha mejorado Esto ha mejorado Los dos neumáticos Y los dos suspensiones Y listo Nos quedamos en 1700 Tío Que me estás contando Que se ha gastado 6000 por la cara En un solo vídeo Voy a tener que hartarme Destruir piezas Pero hartarme de loco Coger un millón de piezas Para poder sacar aquí 6000 puntos más ¿Dónde vas? Para acá Hay que montar Esto 3 estrellas 3 estrellas Y 3 estrellas Para adentro Vale Sacamos 3 estrellas 3 y 3 Mientras montas eso Yo vengo para acá Para montar rueda Me montas esta llanta Con la rueda delantera Así Sacamos esto Y atentos Me llevo la rueda Pongo la siguiente No Hay que montar No desmontar Esta con 3 estrellas Y aquí montamos Montamos Eso Quiero decir Equilibramos Y Listo Siguiente ruedecita Para acá Por favor 1 2 Tan se acabó ¡Hala! Pues ya está chicos Ya tenemos toda la parte delantera Completa Al 100% de estrellas Toda enterita Ponemos esto Para acá Le metemos La barra Con 3 estrellas Le ponemos La rótula Que bajo Le ponemos La tiranta Y empezamos A montar la rueda Una para acá Le ponemos El buje Aquí Le metemos El cojinete ¿Qué cojinete tienes? Le metemos El disco Mejorado Con 3 estrellas Antes de hacer nada Quiero saber Cuánto me costaría Un momento ¿Cuánto costaría Vender esto ahora? 321 ¿Qué dices? ¿Pero qué me están contando? Si me ha costado 600 ¿Qué huevos tiene? Claro Se revalorizan No se revalorizan Se devalúan Cuando los vendemos nosotros Compramos una pieza mejorada Pero luego al venderlo Es de segunda mano No es de primera Fue mucho que queramos Pon y pon De momento No voy a cambiar de color Nada Simplemente voy a poner Y punto ¿Vale? Eso es Aquí veis Que sí que se ve Se ve el disco de freno Y se vería esto Yo el disco de freno Si se puede pintar Cosa que dudo Y además sería una gilipolle Lo pintaría en metal Que brille Y esto lo pintaría Pues dependiendo Del color del coche En este caso es el rojo Pues lo mismo Lo pintaría en rojo No sé Ya veremos De momento lo voy a dejar tal cual No sé si lo voy a pintar Recordad que este coche Es para mí Este no es para venderlo Luego esto ya es Simplemente un lujo Es simplemente porque Quiero tener un coche entero Bueno Al máximo de calidad Y al máximo En todos los aspectos Y quiero darle mucha caña Sería Barrita por aquí La última Me suena raro a ver Que cuando pongo una pieza Solo me queda esa Por aquí Siempre tengo por ahí Guardadas un montón Y esta vez no ocurre eso Por suerte para mí Este coche no tiene Un semibastidor No tiene lo que es El agarre Ni trasero delantero Ni trasero ni delantero Para poder hacer La sujeción De todas las piezas Y digo por suerte Porque ese tipo de complementos Los Las Los last list Es un soporte para motor Para chasis Para todo Y ese tipo de soporte Suele tener un montón De Castillos Eso azul que se ha quedado allí señalado Un segundo Voy a quitarlo Esta es la página 3 Espérate porque no sé Ni dónde estaba Aquí Voy a quitarlo porque me molesta Es el depósito Del líquido de refrigeración Que ya se ha vaciado Porque se ha caído al suelo Este coche nos ha costado Ya 50 dólares Ya Después de gastarme Veintitantos millones No es nada Tranquilo Esto aquí Pon Pon Y pon ¿Qué hace el líquido este Al nivel de la rueda? Está el líquido este Al nivel de la rueda Si pegas Un salto Te dejas abajo el depósito Versión mejorada Con todas sus estrellitas Le ponemos la pinza Y el pistón Todo mejorado Obviamente Le ponemos Cojinete mejorado Tapa mejorada Y la rueda Y ya está Ok Bueno pues aquí veis Cómo queda la rueda Con el coche Mira Incluso con el ET Me he quedado corto ¿Ves que queda por dentro? Pero no pasa nada Porque así la rueda Está protegida Por el propio chasis Luego no tengo ningún problema Queda protegida No tiene por qué quedar por fuera No obstante Yo le habría dado Más anchura a la rueda O más ET Para que la rueda encaje mejor Recordad que le hemos metido Un ET de 20 A lo mejor uno de 50 No tuvimos en cuenta El tamaño que tenía ya La rueda de por sí Con el chasis Porque recordad Que hemos cambiado el chasis Es un poco más ancho Con lo cual Es una cosa Que no lo hemos tenido en cuenta Bueno da igual Está bien No queda mal Tiene que estar protegida ¿Vale? Hemos terminado Con la parte delantera Nada más que por eso Voy a ver si algo Hemos mejorado en el coche Está al 100% ¿Verdad? Ok A ver cómo va la cosa Chicos Ya ha pasado a 2.500.000 De pérdida Tened en cuenta Que el coche lo compramos Entero Íntegro Con una pérdida De 4.000.000 Porque era la ganancia De que lo vendía Con lo cual Ya le hemos bajado Casi la mitad De las pérdidas No está mal Este coche Ya vale 24.000.000 Y aún nos queda La parte de la gorda El vídeo Se ha hecho bastante largo Bastante largo No obstante Creo que voy a Hacer una cosita más Antes de acabar No sé si puedo hacerlo Desde aquí Creo que sí ¿No? Sí Vale Los módulos Sí, sí Esto es una cosa Que va a mejorar El valor del vehículo De una forma brutal Y lo digo muy en serio Son 9 ¿Verdad? No hay más por ahí Ya me he encontrado Un coche En el que no había 9 depósitos Había 10 U 11 Y por eso lo digo Yo no veo más depósitos Por ahí En principio Creo que solamente Son esos Vale Tengo 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 por aquí Tengo Tengo Sería cambiar unos por otros Básicamente Eh ¿Y estos mapas? Me acabo de dar cuenta ahora No me han aparecido Hasta ahora 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Y 9 Eso es lo que tenemos Que sacar chicos Así que vamos a buscarlos Aquí no va a estar Obviamente No Creo que van a estar Directamente Eh What Ah vale Porque lo tengo que poner Aquí Espera Espera Aquí no va a estar No sé en cuál de ellos Va a estar Este no Aquí no Ese no seguro Aquí tampoco No Y No pues Vamos a tener que buscarlos En el global Es fácil No hay problema Ponemos aquí Ponemos módulo Ahí están Y cogemos Todos los mejorados 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Tal cual Y a ver si me da para poder mejorarlos Que no tengo ni idea chicos No tengo ni idea A ver Serían 42 puntos 90 192 Oh No creo que me dé No No me da Para un poquito más Y ya está No llego Me faltan 4 por mejorar Uff 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 Bueno pues entonces nos quedamos con el coche a medias Es que no tenemos opciones No tenemos opciones ¿Dónde vas? Para acá Voy a ir poniéndole Esto Por aquí Sería Primero Con 3 estrellitas Todo tuyo Segundo Con 3 estrellitas Tercero Con 3 estrellitas Cuarto 3 estrellitas El quinto por aquí 3 estrellitas Y no hay más Pero lo demás tenemos que mejorarlo Que bien Que maravilla Voy a hacer una cosa Como ya sé que tengo que poner esto Y yo esto lo descubrí hace muy poquito Tenemos aquí almacén 1 Vamos al almacén 2 Aquí no hay nada ¿Vale? Estamos con el almacén 2 Metemos ahí Todo esto Y estos mapas Los voy a abrir Ya que estamos A ver Ni sabía que tenía mapas por ahí guardado Los abrimos Cobertizos Ok Y listo Tal cual Voy a dejarlo por aquí Chicas Chicos Para el próximo día Vamos a intentar ver si conseguimos Algunas piezas más Porque me he quedado en 35 puntos No tengo ni idea De cuándo voy a conseguir tantos puntos Eso quiere decir que voy a tener que ponerme yo A buscar piezas en desguaces Y a ponerme a simplemente Ir a desguaces A por eso Concretamente a por eso E irme aquí a destrozar todas esas piezas Para poder sacar un montón de pasta Eso quiere decir que de esos 10 millones que me quedan ahí Voy a gastar mucho A lo mejor gasto 100.000 200.000 300.000 Solo en comprar piezas que podamos destrozar Intentaré no cargarme piezas McLaren Porque esas piezas dan dinero Aunque también dan muchos puntos Me he contado con que alguna pieza McLaren De buen ver Me da un montón de puntos Y por cierto Aquí ya no vale coger piezas que me interesen Ya vale coger piezas De cualquier tipo Porque todo aquello Que no se pueda Que se pueda Que no se pueda O que simple y llanamente Lo cojas porque quieres tenerlo tú Se puede deshacer por puntos O sea Que no solamente cosas que podemos reparar Sino cristales Piezas no reparables Cualquier tipo de pieza De carrocería De lo que sea Si vamos al desguace De un solo viaje podemos sacar Pues puede que Unas 200 piezas chicos Puede que unas 200 piezas Voy a ir Voy a ir al desguace Antes de acabar el vídeo Si voy a ir al desguace Venga Y ya nos quedamos directamente Con el desguace Vamos a ir para Allá Aquí Al lío Nos gastamos 500 Igualmente podemos reponer esos 500 Con cualquiera de las piezas Que encontremos Tal cual Con lo cual Si encontramos algo de un McLaren Perfecto Lo que os decía es que Yo he encontrado por ahí Piezas de McLaren Que no están muy muy destopeadas A lo mejor están en un color amarillo Y esas piezas Cuando las mandamos A la parte de las estrellas Pueden darnos un total De hasta 100 puntos De De Bueno Puntos azules Nos puede dar un montón Por ahí he encontrado piezas Que me han dado 29-30 puntos Azules Con lo cual Ni tan mal Para maximizar mi trabajo chicos Vamos a hacer Dos cosas importantes Dos La primera Es ir cogiendo Toda la chatara Que encontremos Tal cual Todo 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 Se puede convertir En puntitos Me da igual Lo que cueste Me lo llevo Coge Coge esto Vamos a dejar el de huace vacío Pa 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 Todo Nunca he hecho esto Os lo digo yo Que nunca he hecho eso No se que va a haber algo más Otra cosa que tenemos que hacer Para poder Hola Saltazo gráfico Para poder ir Haciendo las cosas más rápidas Como me hacen falta puntos Para poder manejar Para poder mejorar mis habilidades Que aún me falta un grupo de habilidades Que no he mejorado Voy a ir analizando Los vehículos Todos Tal cual El análisis es más rápido Con lo cual esto va a ser mucho más rápido ¿Veis? Y se nota Esto Voy a hacerlo Pues Dos, tres, cuatro, cinco veces Las que me hagan falta Para poder tener Cientos de piezas Y para poder tener Todos los puntos que me hagan falta Para subir de nivel Eso quiere decir que De golpe y porrazo Veniendo aquí unas cuantas veces Cogiendo piezas y demás Vamos a conseguirnos Un montón de puntos de experiencia Y Con eso Nos vamos a poder sacar Todas las habilidades Que nos quedan Además un montón de componentes Que nos servirán Literalmente Para poder sacar Cientos o quizás miles De puntos De puntos no De créditos azules ¿Vale? Hostias Que saltazo gráfico Por favor ¿Qué dices? Me llevo esto Esa va a ser mi misión De momento Eso es Pero esto Lo voy a hacer fuera de cámara Porque esto va a ser una barbaridad Me va a llevar muchísimo tiempo No solamente acaparar los puntos Los puntos Los materiales Sino también Convertirlos en puntos ¿Vale? Y analizar cada coche Que me encuentren Ya veis Por cierto Para aquellos que seáis curiosos Volverá al taller Como yo Si alguna vez Os habéis preguntado ¿Cuánto se puede sacar De un sitio como este? Mirad He sacado Todo lo que me he encontrado Es una estimación Es una estimación Porque las piezas Van cambiando Los niveles van cambiando Los precios van cambiando Mirad que me va a costar todo 48.848 créditos Porque tengo un 15% de descuento En realidad serían 57.468 Y esta es la lista completa De componentes que vamos a sacar No viene ningún número De cuántas son También es una estimación Lo dicho Puede que en un momento dado Se encontré con que todas las piezas Que os dan Son una porquería Están todas en rojo O en naranja Y el precio sea menor O que encontréis un montón De piezas muy caras Como por ejemplo De McLaren Y os salga la broma Por unos 70.000 O 80.000 O así Pero aquí lo veis Es más o menos Una estimación De lo que podéis llegar A encontraros He cogido todo chicos Hasta las piezas Que están en verde Porque están con un 83 Por ejemplo O un 90 No están al 100% Por lo cual se podrían Llegar a O bien reparar O bien destruir Además A eso le podéis añadir Una cosita más Podéis comprar todos los coches Si son coches de baja gama Coches de 2.000 3.000 4.000 5.000 Es un buen precio Porque cada coche Puede llegar a tener Tranquilamente unas 100 piezas Que podéis vosotros desmontar Cogéis el coche Lo desmontáis todo El chasis Lo reparáis Lo limpiáis Y lo vendéis Algo le sacáis Aunque sea muy poquito Pero el resto de las piezas Lo podéis destrozar Y descomponer En más puntos azules Esto va a ser para largo De todas formas El vídeo se va a quedar justo Por aquí chicas chicos Que yo estoy ya no sé Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch, The Life Y Tobo todos los días Además si os gusta Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que el canal funcione Chao Listen to me Gracias por ver el video.